Hola mundo que tal hoy creo que nos vamos a echar unas risas voy a probarme nunca jamás en la vida he usado lentillas iba a decir que fuerte he usado pestañas postizas y hoy vamos a probarlo empezamos bueno ya os conté en un vídeo que no he pedido que hice a maquillalia hace mucho tiempo no sé ni cómo estará esto me regalaron siempre regalan algo con regalar en estas estas pestañas son de la marca que no tengo ni idea de si son buenas y son malas que son yo la veo súper mega artificiales vamos a estar aparecen nada naturales pero no voy a comprar ninguna para probar a ver qué tal si yo mi manejo no me manejo con esto que ya es gratis pues lo hago o no y pues lo vamos a probar hoy yo no sé cómo va a quedar esto porque haber estado viendo algún vídeo un par de vídeos tampoco mucho yo creo que es supongo que es cuestión de práctica no tengo mucha idea bueno ya he sacado de la caja las lentillas o sea hay las lentillas por dios estoy con las lentillas las pestañas y viene con su con su pegamento se supone que primero hay que probarlas para ver cómo quedan por si hay que cortar y se supone por lo que dice que hay que cortar siempre de la parte de fuera yo entiendo que la parte más larga en la de fuera evidentemente está de aquí y esto es de la parte cercana a la nariz entonces voy a ver si puedo despegar con mucho cuidadito a ver con este espejo a ver si soy capaz de verme yo es que cómo se pone esto dice que hay que poner esas encima de las verdaderas a dicen que hay que darse rímel primero esperar que no llevo rímel esperar esperar un poquito para porque es que si todos los que he visto yo dicen que hay que también he visto varios vídeos que a la gente le da alergia no sé si es el pegamento o el material de las de las pestañas pero hay gente que le da alergia se le pone el ojo entonces yo prefiero probar un poquito esto y mira si no lo mío pues ya está entre otras cosas porque ya sabéis que no tengo ni idea yo de esto entonces no sé las estoy tocando demasiado creo hay que ponerse la encima entiendo voy a poner a ver con el de la parte de aumento haber sido mejor estas pestañas es que son muy raras así sobre puestas esto es muy difícil voy a quitarle dos que creo yo no sé con la otra vez es lo mismo con medirme una entiendo que será bastante yo no sé a ver si no me las cargo antes de empezar bueno ya las tengo cortadas y a ver qué pasa yo creo que van así ya las he cortado las he puesto ahí encima para darles una pizquina de pegamento el pegamento también es de la misma marca tampoco me iba a comprar pegamento dicen que hay uno que es muy bueno y tal pero yo es que no prefiero mira de pegamento parece que está hecho silicona lo mismo ya está secado y todo bueno para la prueba me tiene que valer y todo lo mismo está seco y me parece que está seco esto supongo que tiene una caducidad y yo lo tengo bastante tiempo aquí y me parece a mí que está mal está seco seco así que como pueda me la voy a poner y ya está o sea para hacer la prueba que no voy a ser capaz bueno yo voy a hacer la prueba a ver qué tal queda esto no va esto no va bueno yo estoy haciendo la prueba solamente con una esto de risas nada al final porque el pegamento no funciona está ya medio seco esto se levanta mira se me levanta de un lado son súper duras me he puesto una pero la otra voy a ser totalmente incapaz a ver horror esto es un horror esto queda fatal bueno voy a comprar una nueva y seguiré probando esto es un desastre yo creo que esto no es lo mío en fin adiós